Música Creando un campo productivo y sostenible, se fortalecerá la economía en Orito, Putumayo. Para la formulación del plan de desarrollo, se conformaron mesas de trabajo en las inspecciones del municipio de Orito, en Putumayo, donde se recogieron las necesidades de sus habitantes. Fortalecer, en primer lugar, la educación. La educación es el motor, la educación es lo que nos va a llevar a nosotros a visualizar y a mirar las cosas con prospectiva. Por lo tanto, vamos a invertir, no vamos a escatimar esfuerzos por tener una educación de calidad. Mejor salud para el campo, la zona urbana también necesita mayor cobertura en este servicio, ya que desde muchos tiempos, desde hace muchos años, hemos estado sufriendo en estas circunstancias. Nuestros pilares van fundamentados en fortalecer nuestra economía, fortalecer la economía y para ello necesitamos un campo productivo y sostenible. Gracias.